La Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato tiene esta semana, lo que le falta esta semana, para entregar su contrapropuesta a la Rectoría General que encabeza Luis Felipe Guerrero Agripino sobre el tema de la reorganización de las pensiones en la Universidad de Guanajuato. A su vez, la Asociación Sindical tiene serios problemas internos porque hay maestros que no están de acuerdo con lo que propone su dirigente. Perdón, Tere Segura está en la línea telefónica. Tere Segura desde Guanajuato Capital. ¿Cómo estás, Tere? Muchas gracias, muy bien. Buenas tardes a todo lo que nos están escuchando o viendo en este momento. Adelante con tu reporte, Tere, sobre este tema de las pensiones universitarias. Sí, les comento que la semana pasada el Comité Ejecutivo de la AFAU se reunió con algunos trabajadores académicos de la División de Ciencias Exactas aquí en la capital del Estado para presentar esta propuesta, de esta contrapropuesta que ellos elaboraron y que a partir de la líder sindical Claudia Lisbeth ya fue aprobada por Asamblea de Delegados, en donde les informaron, les presentaron las 19 cláusulas que contiene este documento, que la mayoría de los asistentes que estuvieron presentes ahí, pues se opusieron, estuvieron en un clima de inconformidad total por considerar que era un documento aberrante, lo dicen, violatorio de sus derechos, vacío, sin sustento jurídico. La propuesta de Lisbeth Reyes, la secretaria general de ASPAU, no les gustó. Así es, así es. ¿Y pretende presentarla de todas maneras? ¿La va a corregir? ¿Cómo, perdón? ¿Pretende presentarla de todas maneras, aún sin el respaldo de sus agremiados? Sí, así es. Ella menciona que no se puede modificar. Hubo cuestionamiento ahí sobre si podría modificarse con estas observaciones que hicieron algunos trabajadores. Ella menciona que esas observaciones y propuestas se van a tomar en cuenta a la hora de la negociación, pero ya no se van a ver reflejadas en el documento, porque es un documento ya aprobado. Y supuestamente se estaría violando los acuerdos de la Asamblea de Delegados. Una de las cláusulas que causó mucha inconformidad entre los trabajadores fue que Claudia propone, bueno, este documento que presenta el Comité Ejecutivo propone una aportación del 8% para que sea, dicen, para siempre y no el 6.5% que propone la Universidad de Guanajuato a 13 años. Ellos dicen que a largo plazo el 8% que corresponde alrededor de 600 pesos mensuales pues sería, estaría mejor, que es mejor que el 6.5% prorrateado como lo quiere o lo que tiene la Universidad. Pues ahí los académicos... Pero, el rector puso una especie de ultimátum, ¿no, Tere? Como que si no le presentan algo, él se va a seguir adelante con su plan, ¿no? Sí, el rector dice que esta semana ya tienen que presentar este documento que Claudia Lisbeth ya le hizo de conocimiento, que ya lo tienen y les da hasta esta semana para presentarlo y para que la próxima semana se fije una ruta crítica y se comience a analizar la propuesta, a darla a conocer con el otro sindicato de las TAU y con la comunidad universitaria, con los empleados, dice él, para analizarla y ver si esta propuesta que hace las TAU es viable y conviene y en base a ello, pues, elaborar ya una propuesta, una reforma final a las pensiones, al sistema de pensiones y civilizaciones de la universidad. Muy bien. Bueno, pues, no está para nada concluido este debate, ¿no? No, 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 porque además la ex líder de la TAU, Carmen Cano, nos decía que esta propuesta... Carmen Cano, sí. Carmen Cano Panchola, ajá, que esta propuesta que pretenden ya presentar a la UPE sería como darle un cheque en blanco, ¿no?, para que haga lo que quiera con los trabajadores académicos universitarios como le convenga, sin tomarlo sin cuenta, violándole sus derechos y, pues, ya dicen algunos de los trabajadores, aparte de que la Universidad de Guanajuato no puede con este sistema, nos está pidiendo que apoyemos, nos está pidiendo cooperar, dice ellos, para poder hacer frente a las pensiones y ellos, pues, no se ve claro las medidas de austeridad que los actos directivos estén tomando para también apoyar y dar solución a esta problemática. Uno de los académicos mencionaba que se gastan 200 millones de pesos al año en gratificaciones, ¿por qué no se hace una medida, se quitan todas estas gratificaciones a funcionarios de élite, decía, para aportar también a este sistema de pensiones? Muy bien, bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra con esto de la semana. ¿Lisbeth Reyes ha dado la cara? ¿Perdón? ¿Lisbeth Reyes ha dado la cara? ¿Ha salido a decir algo? No, lo único que dijo fue en esta ocasión, la semana pasada, el jueves, que presentó esta propuesta, que quisieron hacerla muy privada, solo entre ellos, medios de comunicación, ¿no? No serían ahí, pues dar a conocer en qué consistía esta propuesta, y ahí lo único que dijo fue eso, que el documento de la propuesta no sufre cambios, a pesar de todas estas inconformidades, no sufre cambios, porque además la propuesta también incluye algunas cláusulas sobre contratación de personal académico para plazas, para cargos de confianza en la universidad, pretende que sean exclusivos para el personal de las PAU, para los asiliados, y pues ahí también los sindicalizados brincaron, porque señalaban que esto nada tenía que ver, este tema nada tenía que ver con el sistema de pensiones, que sería gravísimo que se metieran en un tema laboral. ¿Tú crees que esto puede salir antes de que se vayan al periodo vacacional de verano, que ya está muy próximo, o ya se va hasta el próximo periodo? Sí, habría que esperar más tiempo, el rector ayer comentaba que antes de este periodo vacacional que está ya a unos cuantos días, pues que no va a haber una postura, ¿no? Se tiene que recibir el documento esta semana, la próxima semana se fija a la ruta crítica, tiene el periodo vacacional y no habrá todavía, pues ya una definición sobre el tema. Bueno, y además, pues la Universidad de Guanajuato, si está entre las señaladas a nivel nacional por estar en una crisis de su área de pensiones, tiene que ser pagado con recurso corriente, recurso que debería ir a su actividad sustancial, que es las actividades propias de la universidad, educación, extensión e investigación. Tere, muchísimas gracias por el reporte, estamos en contacto, ¿te parece? Muchas gracias. Arnoldo, no sé si hay tiempo para mencionar. Sí, 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 sí. Lo puedo mencionar. Por favor. Hace la mañana, hoy, por la mañana se registró un derrumbe de una vivienda. Por las lluvias. De acuerdo a versiones de protección civil, no fue por las lluvias, fue supuestamente por la mala calidad de la construcción de la vivienda. ¿Dónde ocurrió esto, Tere? Hace unas horas, un par de horas, en Camino Rotario, cerca de Pozuelos, llegando a Pozuelos, por la colonia de Municipio Libre. Municipio Libre. Era una vivienda que era habitada por cuatro estudiantes de la Universidad de Guanajuato, de enfermería, que se encontraban en esos momentos en clases, no hubo lesionados, el derrumbe registró daños totales, porque además... Entonces, se cayó completa la casa. Completita. En la parte de abajo, la cochera, era usada como un taller mecánico y había alrededor de cinco automóviles, cuatro o cinco, que también resultaron... No había personas. No, afortunadamente no había personas, no hubo lesionados, ni tampoco atrapados. Bueno, qué barbaridad. Pero entonces, apenas está empezando la temporada de lluvias, no puede haber todavía reblandecimiento del suelo. Entonces, mala calidad de la obra. Sí, así es la... Se ve que era una casa grande. Sí, era una casa grande de dos, tres pisos. Y pues las lluvias que se han presentado en estos días aquí en la ciudad no han sido suficientemente fuertes o intensas para que se haya reblandecido la escritura. Correcto. Muchas gracias por el reporte. Esto acaba de ocurrir en Guanajuato, capital. Camino Rotario, por ahí, cerca de... En el municipio Libre, que es una colonia en la capital del estado. Hasta luego, Tere. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.